hey qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos este nuevo vídeo antes de iniciar como siempre les recuerdo usar el código dexfn en la tienda de fortnite así me ayuda un montonazo que el canal siga creciendo antes de iniciar quiero informarles de un sorteo que tenemos activo en el canal o sea acabamos de iniciar un sorteo el único requisito para poder participar del sorteo es seguirme en mi cuenta de tiktok ya que tenemos una nueva cuenta de tiktok para que me vayan a seguir a esta cuenta de tiktok que ven por aquí así que ya saben el único requisito para poder participar del sorteo es seguirme en tiktok cuando lleguemos a los mil seguidores en tiktok vamos a iniciar el sorteo por los seguidores así que ya saben todos a seguirme a tiktok y nada cuento con su apoyo se les quiere muchísimo sin nada más que agregar lo dejo con este book que está ultra mega roto vamos ya bueno yo estando por aquí dentro del mapa lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar este grapple aquí vamos a tomar este arma y vamos a dirigirnos al siguiente lugar vamos a dirigirnos justamente aquí arriba arriba de respawn justamente en la llama que está en la parte izquierda construimos dos conos de este lado para que no se caiga esto vamos a interactuar pueden ver no se cayó lo tomamos y nos dirigimos ahora a este lugar de aquí estando aquí vamos a interactuar en esta parte y esperamos estos 12 minutos afk recordándote que tenemos un sorteo activo si no está participando el único requisito para poder participar es seguirme en tiktok en el primer comentario les dejo el link para que me vayan a seguir cuando lleguemos a mil suscriptores vamos a dar el ganador del sorteo igual si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que así no te pierdas ninguno de los vídeos bueno habiendo esperado ya esos minutos lo que vamos a hacer es lo siguiente como pueden ver se nos abre esta puerta automática y vamos a interactuar en esta parte como pueden ver eso no comenzará a generar experiencia afk luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a este lugar de aquí estando aquí vamos a construir 8 rampas hacia arriba y hacia la izquierda vamos a construir 8 pisos como pueden ver aquí nos aparecerá este botón interactuamos nos enviará a este lugar luego vamos a dirigirnos ahora a este lugar de aquí vamos a interactuar en esta parte nos enviará a este lugar y vamos a dirigirnos ahora a esta casa justamente en la parte de atrás como pueden ver aquí nos aparecerá este regalo vamos a subir por aquí e interactuamos con este botón de aquí eso no comenzará a generar muchísima más experiencia luego vamos a dirigirnos nuevamente al mismo lugar pero esta vez nos vamos a dirigir hacia este lugar de acá como pueden ver podemos observar esta cajita y nos subimos por aquí aquí nos aparecerá el botón para interactuar y nada eso es todo no olviden suscribirse comentar darle like hacer todo lo que se deshacen se les quiere muchísimo recuerden mi gente seguirme en un momentito en el primer comentario les dejo el link se les quiere muchísimo bye